hola a todos bienvenidos a por el pintar soy gabriel y os traigo un nuevo vídeo concretamente la entrevista que le hicieron a caleb grace uno de los diseñadores más importantes del juego de cartas del señor de los anillos el lcg el día 8 de marzo desde el canal card talk entonces aunque no es que desvenga mucha información sí que es cierto que da algunas pistas o más bien confirma algunas sospechas que ya teníamos cuando se publicaron los cuatro mazos pre construidos sobre cuál iba a ser el futuro y confirma alguna de esas sospechas pero la gracia un poco es que da cierto trasfondo a todo a qué es lo que pasó cuando se finalizó digamos el juego porque se hizo y cómo se gestó esta nueva caja revisada y este en este este nuevo relanzamiento entonces para todos los amantes de yo creo que del juego esta entrevista pues creo que les puede venir bien es bastante agradable entonces he decidido hacer un resumen de toda la entrevista ante esa dura aproximadamente una hora y diez minutos yo espero estar bastante menos tiempo hablando y he resumido aunque es un resumen bastante completo he resumido todo lo todo lo considero que es importante entonces os dejaré como no en la descripción del vídeo un enlace al guión de este documento por si queréis tener acceso a toda esta información por si la queréis leer tranquilamente y también decir que como sabéis que no me gusta atribuirme méritos que no me corresponden toda esta información y llegaba ya gracias al canal de telegram de el señor de los anillos lcg entonces trataré de dejaros el enlace al canal de telegram en la descripción del vídeo y si puedo os dejaré en la esquina inferior derecha el código qr también para poder acceder al canal es un canal muy majo y muchísima gente y metida y la verdad que es muy agradable se aprende muchas cosas se comparten materiales y bueno realmente guso riols fue quien publicó el resumen ahí sí con toda la chicha importante de la entrevista que se hizo a tyler parod que será el segundo vídeo que publicaré donde ahí sí que se revelan cosas más suculentas recordemos que el 8 de marzo aún no se había anunciado el ciclo de akmar y la entrevista de tyler parod que ha sido hacia final de marzo ahí ese se desvelan más cosas vale entonces en lugar de simplemente contaros digamos la chicha más importante de cada entrevista voy a tratar de transcribir ambas dos cada en un vídeo distinto y luego al final del vídeo sacaré algunas conclusiones así que si os parece comenzamos bien vamos a ir al canal de esta gente que se llama y os digo car talk vamos a darle al vídeo lo he puesto bajito para que no moleste los anfitriones son david wash y ten y ted banak en esta al menos en esta entrevista en concreto y yo os digo que van a entrevistar a que el grace que es pues esta persona que tenéis aquí vale entonces sí la verdad que es una triste gracia el que hayan utilizado esta este montaje para hablar de una persona tan importante podrían haber hecho un poco mejor pero bueno es lo que hay entonces bueno que y le pasito diseñador principal del juego creando gran parte del contenido de las sagas y de los ciclos a partir de el ciclo del creador del anillo que recuerda que es el cuarto ciclo aunque también por supuesto ha habido muchísima gente implicada comentan que durante un tiempo los jugadores veteranos al menos lo comenta dave vale el anfitrión que durante un tiempo los jugadores veteranos estaban disgustados decepcionados que el juego estuviera en pausa mientras que caleb ya sabía que el juego iba a volver con una edición revisada y que él iba a estar implicado le preguntan si puede dar algo de información sobre qué estaba pasando entre bastidores ya que lo último lo que él participó se refiere a que el grace fue la fortaleza de nurn que es la última aventura del ciclo 9 de la venganza de mordor y dos años más tarde nos llega a la edición revisada de la caja base sino de los anillos entonces caleb comenta que es malo con las fechas y los años así que no puede decir exactamente cuándo sucedió cada cosa y comenta que mientras que él estaba en el proceso de visión del ciclo de mordor comenta que el proceso de visión es el proceso mediante el cual describen cada nuevo producto en el que se definen los héroes que van a aparecer los escenarios que van a tener las localizaciones la temática etcétera sugirió que el noveno ciclo de la venganza de morir antes o sea cuando estaban ya diseñando pensando en el noveno ciclo quien fue el que sugirió que este ciclo el de la venganza de moro debía ser el último básicamente porque ya habían hecho todo lo que querían hacer con el juego querían dejarlo en un momento álgido ya que como bueno pues como todos sabremos hay juegos que deben de abandonarse de forma prematura y otros cuando se desinfla entonces tras su sugerencia pues la verdad que todo el mundo estuvo de acuerdo claro de forma natural la siguiente pregunta que surgió fue hacemos una segunda edición lo reiniciamos la decisión obviamente no era cosa suya pero sí que le preguntaron por su opinión y él fue claro nada de hacer una segunda edición el juego ha aguantado tanto por ser como estamos hablando de un juego que tiene 11 años y gracias a ellos se han podido hacer más de 100 escenarios y no hay dos idénticos así que se plantearon qué hacer para hacer una línea evergreen se terminó de evergreen se suele utilizar para hablar de un producto cuyas ventas se mantienen en el tiempo y el producto no para de reeditarse como por ejemplo el arkham horror el juego de tablero al final se decidió dejar pasar algo de tiempo y volver a relanzar el mismo contenido pero con algo de trabajo de marketing en aquel momento que él estaba metido en el mar o el champions y le pidieron que volviera y echar una mano jason walden ha sido el productor encargado de dirigir el relanzamiento según comenta caleb de hecho caleb no escribió el proceso de visión para el relanzamiento fue nate french que es el diseñador del juego original y comenta que es una pasada que tras 10 años el juego siga despertando tanto interés caleb pese a que no tiene números oficiales también hace algunos comentarios sobre cómo el equipo de marketing ha contado con él para ciertas cosas algo que nunca habían hecho están preparando los equipos de marketing para que vayan a ciertas convenciones o presentaciones y le han pedido a él que les explique el juego dave también menciona que toda la gente nueva que está llegando quizá no sepa cuánto ha aportado caleb al juego caleb contesta que le da igual que lo importante es que la gente disfrute del juego juego que por cierto a él llegó él llegó a él como fan vuelve a sacar el tema de jason walden el productor caleb comenta que lleva más tiempo que él en final fantasy games que es muy bueno en su trabajo y que él debía ser la mano firme ya que muchos de los diseñadores entran y salen en función de su disponibilidad recordemos que caleb y otros diseñadores del juego de señor de los anillos han ido entrando y saliendo a otros juegos de cartas de lcg como marvel champions o el arkham horror lcg por ejemplo nate french lideró la carga inicial pero al tener un cargo directivo estaba muy ocupado y jeremy thwin jeremy thwin también ha estado ayudando al igual que tyler parrot vale estamos hablando del relanzamiento que le también habla de las grandes aportaciones de ayan martin un play tester con el que ha trabajado otras veces concretamente saca una anécdota surgida del diseño de la caja de saga el camino se oscurece es la segunda de el señor de los anillos donde te persiguen lobos y acabas en el lago con el guardián del agua recordemos justo antes de entrar a cazar doom a la mina enana y aún fue quien sugirió que el guardián debía capturar a frodo y que el jugador debía de perder el control sobre él que él no lo había diseñado así inicialmente pero es algo que sí sucede en los libros dadas sus buenas aportaciones bueno y es perdona punto vale entonces dadas las buenas aportaciones que ha hecho esta persona en el pasado que él le ha sugerido su colaboración no sólo como play tester sino como diseñador cuando el resto del equipo ha estado muy liado de hecho ha diseñado mazos de pesadilla y también algunos escenarios personalizables como las minas de moria o huida de cazar doom de hecho fue el que diseñó la campaña de la nueva caja va a ser revisada ya que el resto del equipo estaba muy ocupado Dave retoma el tema que Caleb llegó a este juego como fan de hecho jugó el primer ciclo sin ni siquiera pensar que él se convertiría en diseñador de aventuras del propio juego así que le pregunta qué sintió al participar en la nueva caja base Caleb contesta que tras llevar más de ocho años trabajando en el juego recordemos que ya tiene 11 de vida de hecho es ya trabajando más que nadie en este juego pese a ser Nate su diseñador sí que siente que una parte es suya dado que no se iba a rediseñar el juego él se sintió cómodo ya que sólo había que hacer pequeños cambios para mejorar la experiencia del jugador como por ejemplo añadir tres copias de cada carta añadir un inserto para poder guardar las cartas añadir un modo campaña para conseguir una experiencia más hilada y voilà Dave también le pregunta si alguna idea fue específicamente suya como los contadores con diferentes tamaños y valores de 1 3 y 5 clip contesta que posiblemente su sugerencia de diales más los alas perdón que él comenta que su sugerencia en la que cree que puede haber aportado es la de los diales más pequeños de todas formas comenta que todo el proceso de mejora fue un trabajo colaborativo Dave también pregunta sobre de quién vino la idea de añadir la campaña de la caja base Caleb cree que fue del propio Nate diseñador del juego en cualquier caso en cuanto surgió la idea todo el equipo estuvo de acuerdo no se iban a añadir nuevos escenarios o cartas de jugador pero en caso de añadir algo nuevo sería el modo campaña él también se alegró cuando le dijeron que dichas cartas se pondrían en descarga gratuita para los jugadores que ya tuvieran la el anterior contenido Dave habla también del cambio de formato en algunas de las cartas así como las correcciones de errores Caleb comenta que es una práctica habitual en final fantasy games corregir los errores detectados en impresores en impresiones ante jolín lo diré en impresiones anteriores también comenta el hecho de tratar de usar un lenguaje más inclusivo de ahí el cambio de ciertos pronombres en el minuto 34 54 que es lo que lo voy a poner está por aquí a ver aquí vale Dave comenta que le sorprendió que en este reformateado y corrección de errores no se corrigiera la carta de Nazgul de Dol Guldur cambiando el disparador de la carta al escenario para evitar despister cosa que me pasó vale esto fijaros lo pone aquí vale básicamente la carta del Nazgul de Dol Guldur dice forzado cuando el prisionero sea rescatado mueve el al Nazgul de Dol Guldur a el área de preparación claro el problema que tiene esta carta dicho así es que aquí en la carta de misión no pone nada si no te has leído previamente el Nazgul de Dol Guldur cuando lo dejas aparte al principio de la partida si no lees esto pues se te puede pasar como no me pasó a mí había pasado mucha gente que el Nazgul pues no no lo pongas en juego y la primera que juegues el escenario pues básicamente no lo juegas mal entonces Dave comenta justamente este este tema vale porque no se cambió el disparador de un sitio a otro y Caleb contesta que no había tiempo para revisarlo todo la única forma de hacer este nuevo relanzamiento era dejar los escenarios y las cartas de jugador tal y como estaban y sólo corregir las ratas y hacer ese reformateado hacer estos cambios se refiere al tema de cambiar una cosa de sitio sin testearlos podría llevar a otros errores que no se dieran a simple vista Dave comenta también que le parece haber leído en alguna parte que después del cole revisado y de la expansión de dos escenarios llamadas el sombre perdón sombras del bosque negro y de los cuatro mazos preconstruidos el siguiente ciclo publicar iba a ser sombras del bosque negro pero que tenían que revisar las ventas para tomar dicha decisión y él se ríe afirmando que es uno de los intentos más burdos para tratar de son sacar la información lo primero que le dice es que eso que ha leído no es cierto y que efectivamente hay un plan pero que aún no se ha anunciado comenta como en el arkham horror lfg una línea muy una línea muy exitosa han cambiado de lanzamientos de packs mensuales al reempaquetado de todo un ciclo en dos cajas una con las cartas del jugador y otra con las cartas de los escenarios quizás Dave debió escuchar eso en el in flight report le contesta a Caleb que los jugadores desde que ha salido la edición revisada se preguntan qué deben comprar ya que no saben que se va a reempaquetar una de las preguntas más frecuentes es si deben comprarse en las sagas del hobbit y del señor de los anillos ya que son productos que ya incluyen modo campaña y en los que en principio no debería hacerse ningún cambio que él entonces se pone a hablar sobre las dos sobre las dos sencillas instrucciones que reciben a la hora de hacer entrevistas una es ser amables y educados y la segunda no hablar de futuros lanzamientos en esencia marketing no se mete en el proceso de diseño y ellos no se meten en cuando debe darse la noticia de un nuevo producto por tanto no puede hablar sobre las sagas ya que aún no han sido anunciadas pero ojo con lo que dice a continuación lo único que puedo decir es que entre bastidores es una línea que ha tenido mucho éxito es muy querida dentro y fuera del estudio así que hay muchas papeletas para que se haga algo al respecto la otra pregunta es si fantasy flying va a seguir reimprimiendo los ciclos que no se van a reempaquetar que él es directo no tiene ni idea estas decisiones no dependen de la conclusión es que si no está anunciado no hay nada seguro lo que recomienda que le ves que si a día de hoy hay algún producto que os parezca interesante que no duden los jugadores en comprarlo ya que no hay garantía que vaya a ser reeditado los productos tal y como existen a día de hoy son productos en los que tanto él como el resto de diseñadores han puesto mucho esfuerzo y energía en hacerlo lo mejor posible si más adelante acaba reeditándose y quieres la nueva versión pues regala la antigua a la antigua versión algún amigo y comparte la nueva de hecho le comenta que eso le ha pasado él en otras ocasiones de ahí pregunta por los cuatro mazos pre construidos quien los construyó que le contesta que ha sido él es algo que hace continuamente en marvel champions pero claro en marvel champions son siempre cartas nuevas tienen que crear nuevos personajes y como y como las nuevas cartas van a encajar en el pool completo de cartas por lo que hay mucho testeo y balanceo pero en el caso de estos mazos se usan cartas que han existido durante años los cuatro mazos son mazos que cale ha jugado con anterioridad y con los que ha disfrutado comenta también que cuando la gente abra los mazos y diga es raro que hayan hecho un mazo de gondor sin esta u otra carta esa puede ser tu primera pista sobre qué productos acaben reimprimiendo se o re empacotando se más bien que él se marcó como objetivo no incluir cartas y ojo con esto no incluir cartas en estos mazos provenientes de productos que pudieran comprar más adelante van a ver algunos alapamientos entre cartas del juego base y lo mazo pre construidos eso sí pero no quiere que haya duplicados con futuros productos hablan sobre que uno de los puntos que hacían el juego difícil era el diseño de mazos ya que es algo casi abstracto clip cuenta una anécdota cuando iba a la universidad él jugaba al juego de cartas coleccionables de star wars y un colega suyo se unió a su grupo de juego construyó unos mazos horribles ya que él me sabía mal era amigo suyo y quería que disfrutara del juego así que se acercó un día y le preguntó qué proceso siguió para diseñar dichos mazos para ver si le puede ayudar la respuesta fue muy simple porque me gusta el arte fue en ese momento cuando se dio cuenta que la gente construye los mazos desde diferentes perspectivas elegir las cartas por su ilustración cuando no juegas de forma competitiva es una opción legítima es por esto que surgió la idea de que no podían depender de los jugadores para que se construyeran mazos competentes la gente puede hacerlo claro está pero querían ofrecer dicha posibilidad para bajar la dificultad de entrada a los nuevos jugadores y la recepción pues fue realmente buena que le vuelve a comentar que las únicas restricciones para construir los mazos de inicio era no duplicar cartas que fueran a salir en futuros productos de hecho dónde es el mazo de inicio de los hobbits puede que salga un nuevo mazo de inicio o que venga en alguno que vengan en algún otro producto y he continuado con los mazos pre construidos y le pregunta a caleb si estos mazos de inicio son los mejores que podía construir o si se pueden mejorar el pez director y contesta sí y sí es cierto que el objetivo no era construir los mazos más poderosos pero que fueran sino construir perdón mazos competentes pero que fueran a su vez temáticos y divertidos de hecho pone el ejemplo de de los enanos ya que hay más de una forma de construir un mazo de enanos o bien saturar la mesa de enanos o por ejemplo con un mazo de minado en este caso se refiere al descarte del que hacen los enanos sobre tu mazo y esta segunda opción es más temática y es la que siguieron vale porque de hecho puedes ir digamos minando o sea descartando cartas del mazo y conseguir algunos recursos y cartas que te puedan ser útiles que va muy bien con la minería enana o con la menos la temática comenta que justamente es una de las características propias de los enanos no hay otro arquetipo que siga esta misma mecánica dave comenta que con los elfos sirvanos pasa algo parecido su mazo característico se basa en que los aliados entren y salgan del juego en este caso se refiere a que suban a la mano y bajen a la mano para aprovechar sus habilidades que solamente entran el juego cuando se baja dave le pregunta ahora si él también ha sido el encargado de diseñar los dos mazos que vienen en la nueva caja revisada que él contesta que sí ese era otro de los cambios para mejorar la experiencia del jugador ofrecer dos mazos biesfera que fueran competentes de hecho son mazos que caleb ha usado en personalmente y que le han funcionado muy bien en el pasado al mazo de liderazgo espíritu en particular le tiene mucho cariño y es decir que es un mazo muy competente es con lo que yo me he pasado todo el core revisado y las penumbras del bosque negro para tratar de hacer la entrevista de y le dice caleb que como persona súper implicada en el desarrollo del juego probablemente la persona que más tiempo lleve implicada ya lo hemos dicho lleva ocho años como diseñador y cara visible del juego qué consejo le darías a los jugadores que se enfrenten por primera vez al juego después de bromear caleb sobre que no le gusta la idea de ser la cara visible que él comenta que el único consejo que les podría dar es que disfruten del juego es un juego solitario operativo en el que nadie te va a juzgar por jugarlo de forma estrictamente correcta o si te cuesta 100 intentos superar un determinado escenario por tanto juega el juego y disfrútalo es otra forma de profundizar en el mundo de tolkien el arte es precioso y las mecánicas dan pie a contar una historia en la que nos podemos perder y disfrutar de hecho comenta que si la gente se siente frustrada que piense que a él le costó como 20 intentos derrotar al troll de las colinas esto está aquí en la hora 05 vamos a ponerlo por aquí vale está ahora sale aquí en la carta de todas las colinas comenta eso que a él le costó como 20 intentos superar al troll de las colinas y el escenario de travesía por la anduín y que cuando lo consiguió se puso a gritar y a subir corriendo las escaleras para decírselo a su mujer dave comenta que se han convertido en amigos que él y él a lo largo de los años que que y le ha prosperado mucho en su puesto como diseñador y que agradece que pese a no estar implicado 100% al día de hoy haciendo los anillos se molesta en dedicarle tiempo a ted y a él que él comenta que de corazón adora al señor de los anillos y que como se puede ver aún tiene un póster lo veis ahí detrás aquí detrás de él tiene un poste del señor de los anillos justo detrás de de él y opuesto a él en el otro lado de la habitación tiene un mapa de la tierra media y que el juego del señor de los anillos sigue siendo uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos de hecho estaría en dentro de su top 3 así que cuanto más habla del señor de los anillos más le permite estar conectado a la comunidad tiene habla un poco de sus anhelos para él con respecto al juego y cree que el futuro para el juego es muy prometedor cuando cerraron el juego con el último ciclo no sabían si este relanzamiento iba a suceder ni que al hacerlo tendría tantísimo éxito así que ya está con esto básicamente cierran la entrevista y si os parece voy a pasar a comentar brevemente mis conclusiones bien si recordáis en el anterior vídeo en el que hablaba del lanzamiento del ciclo de angmar que es el quinto ciclo dentro de los nueve ciclos que hay editados en el que también hablaba sobre las pistas que daban el análisis de los cuatro mazos preconstruidos en aquel momento de lo que se hablaba era que era poco probable que se reeditasen aquellas aquellos ciclos o incluso aquellas sagas en los cuales se han cogido cartas para hacer los mazos preconstruidos porque porque en esencia duplicaríamos cartas entonces tenía sentido pensar en aquel momento que los ciclos que iban a reeditar ser aquellos en los que no se habían reeditado pero en las que no se habían utilizado cartas o se había utilizado muy pocas vale que si recordamos eran tres ciclos en concreto más las sagas del señor dos anillos los tres ciclos eran el ciclo de angmar el ciclo del cazador de sueño de sueños y el en vicirín porque del resto de ciclos y de sagas del hobbit en este caso se habían utilizado cartas y en alguno caso muchas entonces tenía toda la pinta de que los tres ciclos que van a editarse eran esos tres más las sagas de señores anillos porque de ahí no se habían cogido cartas y pues en esencia lo que nos comenta que él es que si su esfuerzo era justamente usar cartas de ciclos que no fueran a reeditarse pues en esencia no está confirmando esa sospecha tiene toda la pinta que lo que van a reeditar pues van a ser esos tres ciclos más las sagas de señores anillos sobre todo más que nada cuando le preguntan a caleb por las sagas que va a ocurrir tanto la del hobbit de señores anillos y el concreta que la saga de señores anillos es una saga que ha tenido mucho éxito es una saga muy querida encima no tienen que hacer realmente nada porque ya lleva el modo campaña incluido y de hecho el modo campaña que se ha utilizado es ese modo campaña vale que se ha incluido en la caja base revisada es ese vale entonces en principio no tienen que hacer nada y ya veremos lo que podrían llegar a hacer es reempaquetar lo no sé muy bien qué es lo que van a hacer si a lo mejor lo reempaquetarán dado que quieren hacer una un cambio a nivel de marketing es posible que los reempaqueten si ese fuera el caso mi opinión sería que los reempaquetarían por por libro o por película vale una para la comunidad del niño otra para los dos torres y otra para retorno del rey sería lo que digamos lo que tendría más sentido a nivel temático cada uno se compra la que quiere y tampoco sería una putadilla muy o demasiado grande para aquella gente que se ha quedado a mitad con algunas cajas de expansión de los ciclos ya que como mucho duplicaríamos una de las cajas vale si se hiciera rollo ciclo en el que se meten nueve aventuras recordar que en cada caja de ellas de las sagas hay tres aventuras y cada dos digamos cierran una un libro o película estaríamos hablando un total de 66 escenarios digamos por película o libro luego si por si lo compactamos en escenarios de nueve como sería como como que se hace por ejemplo con con el ciclo de akmar vale que van a tener dos cajas una de cartas de jugador y otra de los escenarios aquí yo creo que tiene sentido publicarlo todo porque además las cartas algunas días no se pueden jugar de forma normal tienen que jugarse con en saga con lo cual tiene sentido para publicar todo el producto completo y yo creo que ya te digo que cortar a mitad es decir coger tres cartas cajas de saga y luego otras tres para hacer dos paquetes me parece un poco raro entonces yo creo que lo normal es como van a incluir las cartas del jugador hacerlo en packs de película o serie película o libro perdona y ya está con esto cerramos la entrevista a caleb grace espero que os haya gustado como siempre es así darle un me gusta suscribiros al canal para estar en todos los últimos vídeos de la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo recordar que tenemos telegram donde publico noticias y las cosas de las que me entero nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo con taylor parrott o lo que surja antes adiós adiós